muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y bienvenidos a un gameplay más de mi canal bueno pues esta vez quería venirles a mostrar este juego llamado limbo lo saqué de una vez que estuve viendo por ahí un youtuber que me gusta demasiado y vi que estaba jugando un jueguito interesante llamado insight y me coloque pues a buscar insight y resulta de que solamente está para pc desafortunadamente yo no tengo un pc para poder jugarlo entonces me coloque a buscar versiones como alternas a ver juegos parecidos y afortunadamente para mí me encontré con que los mismos creadores de insight o incide eran los creadores de este juego llamado limbo ya lo estoy ensayando una vez un poco nada más para ver hasta qué punto era o pues hasta qué punto llegaba o cómo era mira resulta que nosotros somos este niño que pues tocamos la pantalla una sola vez y ya él se va levantando solo como que despierta con el toque y bueno pues esta esta es mi incógnita porque se despertó en medio de un bosque en la nada todo está gris y llegué como que a una teoría de que debía de ser que el niño había acabado de morir en algún accidente o algo y aparecíamos acá en este que es el limbo de este niño bueno les voy a mostrar hasta dónde llegué la última vez mira llegué hasta acá hasta este agujero y pues me pegué una matada horrible y bueno pues esta vez lo voy a hacer a propósito quiero que vean las maneras de morir que tiene desde esta hasta me imagino que deben de haber otras más brutales en la parte de adelante y bueno vamos por ello bueno el juego es un juego muy muy básico pues vemos que todo se ve como gris que está como en 2d pero realmente es muy muy entretenido me han hablado muy bien de él y pues al ser de los mismos creadores de insight me imagino que debe ser un juego re genial porque es que en serio si tienen computador búsquenlo y jueguenlo porque es muy bueno y obviamente este también si les gusta lo pueden descargar llegamos a unos puntos donde se ve demasiado oscuro entonces preferiblemente deberíamos de subirle todo el brillo a nuestro celular o tablet o donde lo estés jugando vemos también que el fondo se ve como con una interferencia como estática como cuando en nuestros televisores prendemos la licuadora o yo que sé algo así por el estilo pero si se ve como estática en el fondo bueno vemos que todo lo que tiene agarraderas lo podemos coger podemos interactuar con ello entonces ya la venía viendo desde que venía en la mitad del camino en el bote bueno y aquí eso vamos para arriba sube sube notamos que hay unas partes como muy brillantes así como esto o sea parece como parece como una especie de sol que hay allá pero es que es gris es gris y es demasiado grande entonces no me cuadra bien bueno en Insight tenemos algo muy parecido que son estos wow iba a decir que son estos bosques pero hay como como unos chuzos como una trampa aquí en el piso vamos a ver si la podemos saltar vamos vamos no está muy lejos no bueno vamos a ver si la podemos correr si muy bien la podemos correr cerramosla otro poquito para poder dejar como un espacio grande entre las dos y poder coger impulso y pasárnosla wow a ver si nos quedamos en esa segunda bueno tan 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 vamos 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 no no hay una trampa bueno podemos coger la trampa vamos 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 a acercarla acá y a mi parecer debería de bajar la cuerda y esas raíces que hay pegadas abajo no sé deberían de servirnos una catapulta cuando peguen en la una trampa pero no no sirvió como catapulta pero nos dejó muy arriba bueno ah mira también también podemos caminar lo acabé de descubrir mira podemos caminar lento podemos caminar un poco más rápido y podemos correr ah no genial bacano bacanísimo vamos 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 eso no 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 sube por poco esto es como una una rueda de raíces todo está hecho de madera o que bueno esto si este es el limbo del niño definitivamente que limbo tan perturbante porque es que todo el tiempo nos quieren matar o sea en que clase de lugar estando uno ya muerto lo quieren volver a matar es que estamos demasiado lejos ah mira hay una soga yo solamente había visto este arbolito de acá y quería ver si podíamos si podíamos montarnos algo en la caja no había visto la soga balanceémonos balanceémonos bueno vamos para arriba vamos para arriba sube 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 wow wow bueno ahora abajo será que si nos tiramos nos matamos estaremos muy alto no 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 mejor no porque de pronto me toca repetir otra vez todo este toda esta subida y la verdad es que no quiero subir ufff 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 casi 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 la verdad es que no quiero volver a subir hasta por allá bueno eh vamos arrastrarlo ahora si este si nos va a colaborar para poder claro este si es suficientemente largo es que esa cajita no ay no 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 vamos subete subete ahhh no bueno vamos a correr entonces el árbol vamos a correr el árbol al agua eso así y vamos a traer la caja también pues para tener obviamente más como más espacio para poder saltar porque es que no no llego me caigo y si lo dejo muy acá ya quedamos muy lejos del otro lado mira es que está muy lejos del otro lado bueno ahora si ahora si fue perfecto bueno vamos a ver que no me vaya a encontrar por aquí otra trampa en el piso que me corte la cabeza que no me vayan a cortar la cabeza por favor ay 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 que que es eso que es eso mira me señala me señala tú 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 eres el elegido tú eres el elegido tú ay 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 bueno vamos a ver si podemos pasar por un lado vamos vamos corre no 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 párate párate pero debería de comernos no sé envolvernos en en una no sé en una seda yo qué sé pero bueno ah mira acá arriba acá arriba hay una trampa vamos a ver si no 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 podemos cogerla bueno bueno y entonces qué berracos tengo que hacer acá no 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 otra vez no si escucharon la la trampa está sonando la trampa está sonando ahora sí sonó como si hubiera caído vamos genial 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 vamos 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 ay no ok pero por qué me estaba estaba esperando a que iba a que fuera a colocar la pata en la trampa y no que me fuera a empujar desde atrás o sea me empujo hacia la trampa es o sea vamos a hacerlo por este otro lado para que no nos vaya toma toma para que no nos vayan a matar otra vez de la misma manera vamos vamos tu pata tu pata suerte tu pata dale 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 que te quiero cortar la otra dale que te quiero cortar la otra excelente bueno la trampa se dañó y todo es que mira se dañó la trampa como les dije hay unas zonas muy oscuras es mejor colocarle todo el brillo para poder ver bien por donde es que vamos bueno yo creo que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y que tengan no me quedé pegado bueno vamos a dejar hasta aquí que tengan unos muy buenos días no me quedé no me quedé no me quedé Gracias.